Mejor vas asumiendo cómo te va desmoronando ante la vista de todos. Cuando las cosas no funcionan, uno no puede asumir sus sentimientos de culpa. Pero no, es que uno nunca escoge los momentos, o sea, te escogen a ti. Fue una situación muy difícil. Alejandro Camacho, a sus 68 años de edad, se dio cuenta que definitivamente la ambición no deja nada bueno. Y es que ahora aseguran que un compañero de la actuación simplemente lo dejó en la calle y sin un peso. Se dice que Camacho quería terminar sus días rodeado de lujos y buena vida. Y el actor Paco Rueda se estuvo aprovechando de la situación y le prometió triplicar sus ahorros. Sin embargo, definitivamente la historia es otra, pues ahora sus promesas quedaron simplemente en el aire mientras que él y el dinero de Camacho desaparecieron. El también exesposo de Rebecca Jones ahora ha tenido que pagar abogados y aseguran que no tiene ni para comer, por lo que hasta vende las entrevistas a los medios de comunicación. Además, también se comenta que contrató a uno de los despachos de abogados más caros de todo México, a quienes le ofreció entonces un porcentaje de lo recuperado, pero para iniciar toda su defensa, tuvo que dar un adelanto en efectivo. Camacho estuvo declarando en entrevista para TV y novelas que Rueda lo estuvo convenciendo de entregarle una importante suma de dinero, bajo el argumento de que se trataba de una atractiva inversión para supuestamente obtener jugosos intereses. Y además también estuvo confirmando que Rueda ya fue citado por las autoridades de la Fiscalía, y en cuanto supo del proceso en su contra, solicitó entonces llegar a un acuerdo, pues él tenía la intención de pagar. Pero cuando empezaron las negociaciones, nuevamente el actor estuvo desapareciéndose sin asumir la responsabilidad. También estuvo asegurando que la carpeta de investigación ya lleva tiempo integrándose ante la Fiscalía del Estado de México, pero que se animó a hacer público este caso precisamente porque consideraba que seguramente él no era el único del medio al que justamente este famoso le ha hecho una mala jugada. Y al hacerlo público, considera entonces que puede ayudar a la gente para que se entere de la situación y no caiga en las garras de este también actor. Lo cierto es que, de nueva cuenta, este famoso histrión se la está viendo bastante difícil, pues justamente ha quedado prácticamente en la quiebra sin un quinto de sus ahorros. Entre la cantidad de dinero que se llevó su colega y también los gastos que ha tenido que hacer para levantar este caso con sus abogados, lo cierto es que muchos aseguran que simplemente no tiene para comer. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.